hola amigos que tal como están yo soy Cristian Sato de Tenueva Japan y hoy sí nos encontramos en Tokio entre bueno la mitad de Tokio y Chiba en un evento de exposición de drones donde vamos a tener información sobre las nuevas tecnologías las nuevas tendencias de drones así que sin más preámbulos vamos a verlos qué es Japan Drone bueno pues este evento que es la sexta vez desde que se celebró por primera vez en el 2016 ha ampliado su escala con el crecimiento constante de la industria de los drones este es el primer evento a gran escala de Japón para el mercado de drones comerciales y al mismo tiempo difunde ampliamente la tecnología de los drones japoneses en el mundo también es un lugar para las negociaciones comerciales prácticas para las personas en que se mueven en la industria de los drones relacionadas con muchas empresas de nueva creación no sólo visitantes japoneses sino también visitantes desde otras partes del mundo que están muy motivados para tener negociaciones comerciales y tienen un sentido de propósito en una amplia gama de campos como la agricultura la logística y las contramedidas ante desastres además cada año en conferencias internacionales donde personas clave de Japón y del extranjero presentan las últimas tendencias en tecnología mercados etcétera así que vamos a disfrutar de esta nueva tecnología nos está dando muchas soluciones para una gran amplia área de trabajo y vamos a conocer un poco más cuáles son las nuevas tendencias dígame y 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 es mucho calor. Bueno amigos, como pueden ver, esto es ExpoDron 2021 y son puras marcas y empresas japonesas donde están aquí exponiendo y mostrando sus nuevas tecnologías, sus nuevas tendencias y todas las soluciones que nos están ofreciendo para estos grandes trabajos en construcción en lo que es la agricultura. Ok, muy bien amigos, ahora vamos a hablar del Chasing M2, que está equipado con ocho propulsores, no solo el movimiento horizontal hacia adelante y hacia atrás, sino también el movimiento horizontal. ¡Suscríbete! 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 mucha fuerza en la industria japonesa ya que nos permite hacer las investigaciones dentro del mar ahora sí vamos a ver cómo se maneja venga vamos a verlo es sí y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día amigos. Gracias. 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 Gracias.